El factor principal es la cantidad de vehículos, o sea, hay muchos vehículos para la infraestructura disponible, eso genera congestión. Los economistas llaman a eso un problema de externalidades o costos externos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo decido meter mi automóvil, salir a mi automóvil, tengo un costo. ¿Cuál es ese costo? Pagar gasolina, desgaste al vehículo, ese tiempo, ¿no? Y tengo algunos beneficios, llegar rápido a un sitio, etcétera, etcétera. Yo tomo mi vehículo y salgo porque el costo que estoy asumiendo es menor que el beneficio que estoy recibiendo, si no me voy en taxi, o me voy en biclo, o me voy en comi, o me voy en metropolitano, tomo otra decisión distinta. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que los que conducimos vehículos no asumimos todos los costos de conducir vehículos, porque estamos usando una infraestructura por la cual no pagamos, que se llama la calle. La calle tiene un costo, y la congestión genera un costo a otro. Cada vehículo que entra, retrasa la velocidad con la que se mueven los demás vehículos. Y al hacer eso, hay un costo que nosotros no asumimos directamente, que es lo que nosotros retrasamos a los demás por la congestión que generamos, que a su vez refleja en accidentes, en contaminación, etcétera, en tiempo perdido, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede arreglar el problema? Si yo incorporara el costo de usar la calle, es decir, si yo pagara por usar la calle, mi costo subiría y habría menos incentivos para manejar automóviles. Lo que está pasando en el mundo es que el ingreso per cápita ha crecido sustancialmente. Hoy día los ciudadanos del mundo ganan más de lo que ganaban hace 20 o 30 años. Y segundo, la tecnología y los mercados han hecho bajar el costo de los automóviles, con lo cual hoy día hay más gente y automóviles más baratos. Entonces todo el mundo compra automóviles. Antes no, antes era muy costoso tener automóviles, entonces el automóvil era un bien de lujo, hoy día no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Sigue creciendo exponencialmente el número de automóviles y no estamos asumiendo el costo de la circulación porque no pagamos por él. ¿Cómo se puede resolver el problema? Si yo cobrara los vehículos por circular por la calle. Y ustedes me dirán, pero hay que poner peajes en todos lados. Y eso va a cojecionar para la ciudad. Eso, originalmente, habría que poner peajes. Pero hoy día la tecnología te permite con un GPS o un sistema electrónico rastrear dónde están los automóviles y determinar por dónde han circulado. En consecuencia te podrían cobrar por el uso de los automóviles todo el recorrido que tú has hecho. Es más, podrías privatizar las calles. Y al privatizar las calles, tú escoges por qué calle vas según el precio que la calle te ofrece en cada momento y eso regularía la congestión. Usarías más transporte público porque como te cuesta usar el vehículo, entonces ir al transporte público te reduce ese costo. Entonces vas mejorando el tráfico. El transporte público se hace más atractivo, hay más inversión en el transporte público, el transporte público mejora. No por nada el metropolitano que está funcionando relativamente bien ha segregado la calle. ¿Qué ha hecho? Ha asignado un uso de calle para un vehículo específico por el cual el que usa el vehículo de alguna manera está pagando. Que cuando tú subes el vehículo, pagas una... que te incluye el uso exclusivo en la calle. Eso mejora el tráfico. Y yo creo que hacia eso no vamos a mover. Nos vamos a mover hacia lo que se llama tarifación de calles. Londres tiene un sistema así, Singapur se utiliza un sistema así, Chile ha implementado carreteras interurbanas con tarifas diferenciadas. Es muy interesante, las tarifas cambian durante el día. A las horas punta la tarifa sube, como pasa en los mercados. Cuando hay escasez de algo, cuando hay muchos carros entrando, sube. ¿Y eso qué hace? Que la gente se vaya por otras vías o escoja salir más temprano o más tarde. Con lo cual reduce la cantidad de congestión. Entonces la congestión se va regulando por precios. Y a través de esos precios usamos mejor un recurso escaso que es la calle. Doctor, siguiendo en el mismo sentido, se ha hablado bastante acerca de la teoría de la responsabilidad extracontractual. Y siempre ha existido una gran controversia en el caso de accidentes de tránsito. De acuerdo al análisis económico, ¿qué se debe hacer frente a esta controversia? Bueno, en el Perú la respuesta es bien fácil. Y es, la gente tiene que pagar por los accidentes que causa. Ese es un principio básico, que lamentablemente en el Perú no funciona, porque el sistema judicial no permite que tú pagues los accidentes. O ya te atropellas a alguien y sabes que el costo real que has causado no lo vas a asumir. ¿Y qué ocurre cuando uno no asume el costo? Eso impacta en el estándar en cómo manejas. La gente le suele echar mucho la culpa a cómo manejan las combis o cómo manejan los vehículos a que la policía no fiscaliza. Y en parte es verdad. Si la policía fiscalizaría y pusiera las multas adecuadas, entonces habrían menos accidentes. Pero ahí no acaba la cosa. La gente que causa más accidentes debería pagar los costos de los accidentes, con lo cual aprendería a manejar mejor. Entonces el sistema lo que tiene que hacer es internalizar el costo del accidente en quien lo causa. Claro que algunos sostienen que esto significa tener un sistema de responsabilidad objetiva para hacer más fácil el cobro y en parte es correcto, pero recordemos que los que causan accidentes no son solo los vehículos, sino los peatones. Es más, la injerencia en accidentes de peatones es importante. Nos preocupamos mucho de los conductores que beben. Y decimos, si bebes, no manejas. Y es verdad, cuando uno bebe no debe manejar. Pero resulta que los peatones borrachos incrementan siete veces más que los conductores borrachos los accidentes. Estadísticamente eso está demostrado. ¿Eso qué significa? Que cuando bebas tampoco camines. La verdad, la solución es tomar un taxi. Si nosotros hacemos siempre responsables los conductores, los peatones van a beber demasiado porque saben que van a ser compensados por los daños. Entonces la regla tiene que también atribuir responsabilidad a los peatones. La conducta de los peatones en el Perú es casi tan mala como la conducta de los conductores. De repente está peor. Uno se encuentra con peatones saliendo detrás de un micro todo el tiempo. Y esto tiene que corregirse a través de sistemas que generen compensaciones adecuadas. Doctor, entonces frente a esto, el Estado, de acuerdo a su poder punitivo, ¿qué medidas debería tomar? Bueno, creo que hay una medida urgente en el país. Hay dos medidas urgentes. Yo creo que dos decisiones que peor funcionan en el país son la policía y el poder judicial. Y la verdad, nos concentramos mucho en dar leyes, pero la verdad las leyes no son tan importantes como hacer que se cumplan. Recuerden lo que decíamos al comienzo, la posibilidad de detección. De nada sirve que la ley diga que algo está prohibido si esa infracción a la prohibición no puede ser detectada. En consecuencia requieres una mejor policía, una policía honesta, una policía eficiente, una policía efectiva, una policía preparada, y requieres un poder judicial con las mismas características para que efectivamente las reglas se cumplan. Si las reglas no se cumplen, por más vigencia, la ley no está vigente porque se publica en el peruano. La ley está vigente cuando se aplica. Y si la ley no se aplica, no estamos en un estado de derecho. No estamos en lo que se conoce en inglés como el rule of law, que es la sensación que los ciudadanos tienen que el derecho está presente. Si el derecho no está presente, entonces el derecho no funciona, el derecho no existe. Doctor, finalmente, ¿de qué manera un abogado puede resolver un caso haciendo un análisis económico? Bueno, todo el tiempo. Yo cuando estudié análisis económico pensé que era un interés meramente académico y que profesionalmente no me iba a hacer de mucha utilidad. Hoy día he cambiado totalmente mi perspectiva. Sin duda es muy útil en lo académico, pero es tanto más útil en lo profesional. Cuando uno entiende la conducta humana, y los abogados lidiamos con conductas humanas todo el tiempo, uno puede comprender mejor cómo redactar un contrato, uno puede comprender cómo hacer mejor una legislación, una norma, o cómo resolver un caso. Uno puede entender los incentivos que motivaron a las personas a actuar de tal o cual manera. Uno puede incluso utilizar modelos económicos para predecir la conducta de la contraparte en un juicio. Eso lo hacemos todo el tiempo. Más o menos podemos predecir por dónde van a ir en función de utilizar herramientas económicas. Entonces es muy útil. Es casi como tener una bola de cristal que te permite ver el futuro. ¿Cuánto no nos serviría a los abogados poder ver el futuro? Bueno, eso no existe, pero la economía nos da un sustituto imperfecto a la bola de cristal, pero que nos permite ver el futuro y en consecuencia actuar mejor en el presente. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarlo y en nombre, nuevamente lo reitero, en nombre de todo el estudio LOS AALOS y de Alerta Informativa, le agradecemos bastante. No, les agradezco mucho la entrevista. Gracias.